Hemos registrado Unidos Podemos en Común Poder en Marea, una proposición no de ley, instando al Gobierno a defender una postura en unas negociaciones que hay actualmente en el marco de la Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo, para el reglamento que va a determinar la manera en que los vehículos se homologuen, es decir, cómo vamos a controlar las emisiones de los vehículos. Esta PNL lo que le pide al Gobierno es que la Comisión pueda vigilar a los Estados la manera en que se hace esta homologación, porque hemos demostrado en el pasado que los Estados han sido muy laxos, el caso del Dieselgate es un ejemplo muy claro, y se pide también máxima transparencia, que se puedan publicar los resultados y que tanto personas consumidoras como instituciones conozcan qué marcas, qué modelos cumplen o no cumplen los estándares de emisiones. Creemos que el control de las emisiones de los vehículos es una de las cuestiones claves en la contaminación, un problema que no es solo de Madrid, hoy estamos en nivel 2 en Madrid, pero que es un problema que afecta a más de 17 ciudades en todo el Estado, y además es una cuestión clave para la industria del automóvil, el pasar a una nueva movilidad, a unos nuevos vehículos, al vehículo eléctrico, y que el Diesel, los vehículos sean cada vez menos contaminantes y vayamos progresivamente abandonando los combustibles fósiles. ¿Por qué la situación actual de control? ¿Cuál es? Pues hace unos meses el Ministerio de Industria publicó un informe en el que prácticamente todos los vehículos analizados, tanto en pruebas de conducción real como en laboratorio, superaban los límites de emisión que ellos mismos se marcaban, es decir, solamente uno de cada diez diéseles en Europa cumple la normativa de emisiones, es decir, es algo que se está permitiendo, que nos está poniendo todo el foco, y los resultados los estamos viendo en unas ciudades totalmente abarrotadas de coche, donde la contaminación sigue incrementándose. Bueno, la cuestión es que en estas jornadas que organizamos hoy aquí, queríamos unir el tema del diésel con la contaminación en ciudades. En los casos de contaminación severa que estamos sufriendo, como en unas ciudades como la de Madrid, pero también en otras ciudades europeas, en las que la problemática concreta es que los niveles de NOx son muy elevados. Por lo tanto, en esta jornada queremos ver por qué efectos sobre la salud tienen esas concentraciones de NOx y por qué tenemos esos niveles de concentración en las ciudades, que es una consecuencia directa de la combustión del diésel, no solo de la gasolina, sino en concreto del diésel. Entonces, hoy lo que vamos a presentar aquí es un informe de por qué en Europa consumimos, tenemos tantos vehículos diésel, cuál es la realidad de esto, cuáles son los efectos sobre la salud, y luego también desde el Ayuntamiento de Madrid nos van a comentar cuáles son las medidas de urgencia que se están llevando a cabo en la ciudad para atajar de forma un poco a corto plazo los problemas sobre la salud que puede tener este tipo de contaminación.